El Pico del Lugo Ahí está El Pico del Lugo, la parte de atrás La parte sur La pista no había venido Aquellas prácticas que hacen que no hay quien suba ni andando El Pico del Lugo Vamos a piñar Ahí está, la anterior donde estaba antes El Pico del Lugo Ahí está Gocigano Cabida Empiezo a ver si ya el puerto de Bajacho Que sube desde... ...de cabida La vuelta Después si sube Hacia el este El Pico del Lugo Y sigue subiendo Allí está el paso El Collado Que dicen ellos Ya estamos hacia el norte Y ahora empieza la buena Va suave, suave Y ahora empieza a subir, a subir, a subir Uy, wow Como no sube Y ya no me pido del todo El famoso El Pico del Lugo Madre mía, tiene su unión Vamos a probar El Pico del Lugo El Pico del Lugo